Sientes miedo, es natural, es natural. Encontré una definición sencilla y especial acerca del miedo y dice lo siguiente, es una emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable e intensa ante la percepción de un peligro real o imaginario. Y referente al miedo de la palabra de Dios nos habla en el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 14 versículo del 22 en adelante lo siguiente, dice después de esto Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente y cuando la hubo despedido Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche estaba allí él solo mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra y a la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua se asustaron y gritaron llenos de miedo, es un fantasma. Pero Jesús les habló diciéndoles calma soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió Señor si eres tú ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven dijo Jesús. Y Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y como comenzaba a hundirse gritó ¡Sálvame Señor! Y al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo ¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? Y en cuanto subieron a la barca se calmó el viento y entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron ¡Es verdad! ¡Tú eres el Hijo de Dios! ¿Qué situación estás viviendo en este momento que allí está turbando tu corazón? que está haciéndote percibir ese miedo, esa angustia. Es un buen momento para acercarte de todo corazón a Jesús y decirle Jesús ¡De verdad tú eres el Señor! ¡Tú eres el Señor! Ahí donde estás cierra tus ojos un instante y dile ¿A quién he de temer si tú estás conmigo? Si tú vas junto a mí Cierra tus ojos y dile a Él con todo tu corazón ¿A quién he de temer Si Dios está conmigo ¿A quién he de temer Si Dios va junto a mí Si Dios va junto a mí Dile a Él Solo Dios Solo Dios Solo Dios Basta Basta ¿A quién he de temer Si Dios va junto a mí? ¿A quién me he de temer Si Dios va junto a mí? Si Dios va junto a mí Dile Señor Dile Señor Entra en mi vida en esta hora Tú eres el príncipe de paz Y tu palabra dice Tu amor Señor Echa fuera el miedo El temor Déjate llenar de ese amor De ese Dios Que camina sobre las aguas Déjate llenar de Esa fuerza de Dios Que no permitió que esa barca se hundiera Si no lo hizo en el pasado con estos discípulos No lo va a hacer contigo Tú eres su hijo Tú eres criatura de Dios Él no va a dejar que la barca de tu vida De tu familia De tus proyectos se hunda Si tú le dices Señor Clamo a ti Recuerda lo que dijo Pedro cuando En medio de De las aguas Después de decirle Señor Si eres tú Ordena que yo vaya hasta ti Cuando sintió que en medio de esa angustia Se estaba hundiendo Por la fuerza del agua Por la fuerza del viento Él pudo percibir La fidelidad de Dios Y qué hermoso Que la pudo percibir En medio del hundimiento Y si tú sientes Que tu vida se está hundiendo Si tú sientes Que el miedo Te aturde Que la fuerza del viento De la tormenta Es más fuerte Incluso que la voz de Dios Pues simplemente Extiende tu mano allí Y dile Señor Toma mi mano ahora Toma mi mano No me dejes hundir Dile toma mi mano Señor Me ahogo Sálvame Señor Dile a Él Sálvame Señor Cántale conmigo Oh sálvame Señor Sálvame Jesús No me dejes hundir Vamos díselo a Él Oh sálvame Señor Oh sálvame Señor Oh sálvame Señor No me dejes hundir Vamos levanta tu voz Extiende tu mano Y dile sálvame Señor Sálvame Señor Oh sálvame Señor No me dejes hundir No me dejes hundir Oh sálvame Señor Oh sálvame Señor Oh sálvame Señor Sálvame Sálvame No me dejes hundir Respira profundo Respira profundo La mano del Señor Es fuerte La mano del Señor Es poderosa La Biblia nos dice Tu diestra Señor Es poderosa Y esa diestra hoy Se extiende Sobre ti Como se extendió Sobre Sobre Pedro En aquella hora Oscura Jesús Al momento Lo tomó De la mano Y le dijo Que poca fe Tienes Porque dudaste Dios conoce Tu humanidad Dios conoce Que hay miedo Dios mismo También tuvo Jesús mismo Tuvo una hora Difícil Allá en Getsemaní Y gracias Gracias Le damos al Señor A Dios Que se haya hecho hombre Porque siente Y percibe Lo que tú Y yo sentimos Él te dice Hoy Que poca fe Tienes Pero no te está Juzgando Con esas palabras Con alegría Con sonrisa En los labios Él dice Que poca fe Tienes Porque dudaste No tengas miedo Yo estoy contigo No tengas miedo Yo camino Sobre las aguas Escucha Dios está contigo Dios camina contigo Aunque estés En las aguas Dios camina contigo Porque Él camina Sobre las aguas Y que hermoso saber En cuanto Subió Jesús En cuanto subió Pedro A la barca Se calmó El viento Sube a la barca Con Jesús No te quedes En el agua Ya sabes Que Jesús Está contigo No te quedes En el agua Sube a la barca Sube a la barca Deja el miedo En este momento A un lado Deja el temor A un lado Y sube a la barca Con Jesús En cuanto Tú eres el hijo Tú eres el hijo de Dios Tú eres el hijo de Dios No tengo miedo No tengo miedo Señor Porque estás conmigo Porque solo Tú bastas Jesús Solo Dios Solo Dios Basta Basta A quien he de temer Si Dios va junto a mí Canta conmigo Solo Dios Basta Solo Dios Basta A quien he de temer Si Dios va junto a mí A quien he de temer Si Dios va junto a mí A quien he de temer Si Dios va junto a mí Vamos cántalo fuerte Y dile A quien he de temer Si Dios Vas junto a mí Allí en 30 segundos Háblale a Jesús Descánsale Que sean tus palabras Que sea tu abrazo A Jesús Déjate llenar De ese amor De Jesús Dile gracias Señor Porque estás conmigo Gracias Señor Ya no temeré Señor Porque tú estás conmigo Sonríele a Él Dile gracias Señor Porque tu amor Es más fuerte Que el temor Porque tu amor Echa fuera el miedo Dile gracias Señor Que grande eres tú Señor Que bueno eres tú Toda la gloria La honra Y la alabanza Sean para ti Señor Por todos los siglos De los siglos Amén Que bueno es el Señor Que grande es el Señor Dios te bendiga mucho Amén Amén Amén